Hola, hola, amigas y amigos. Bueno, qué alegría estar aquí hoy con ustedes. Y saben una cosa, vamos a trabajar una bella cajita para este Día de los Enamorados. Así que, por favor, usted me va a encontrar una foto bien linda de esa persona que usted ama mucho, porque vamos a trabajar sublimación o transferencia sobre madera. Esa técnica que está tan en boga en muchos países. Por supuesto, ustedes, mujeres del 2000, claro que sí, lo van a ver. Aquí, ¿cómo la vamos a trabajar? Recuerden que ya hemos trabajado algunas piecitas, pero me han preguntado, ¿fotografías se pueden hacer? Claro, bueno, yo voy a trabajar, les voy a enseñar la fotito que yo tengo original. Es la foto de mis abuelitos, sí, ahí está, don Francisco Granados y doña Tina. Ahí ustedes la pueden ver, yo lo tengo de recuerdo, pero esta foto no la voy a usar así original, sino que voy a hacer, voy a sacar una copia láser. Eso es lo que yo quiero que ustedes me entiendan en la explicación, porque tiene que ser a láser. Si es por inyección, no nos va a funcionar. Entonces, esta fotografía me va a quedar así tal cual como yo la tengo. Con lo que yo voy a trabajar va a ser la copia en láser. Una aclaración, si ustedes quieren trabajar otro tipo de estampa de lámina, por ejemplo, que sean letras, vean lo que yo tengo aquí, por ejemplo, algunas de las láminas que nosotros trabajamos, esas láminas tienen que estar en espejo. Ahí ustedes la están viendo. Voy a darle otro ejemplo para que ustedes los observen. ¿Qué nos pasa aquí? Bueno, en espejo para que las letras, cuando ustedes las pongan, les quede ya correctamente. Bueno, voy a apartar esto. Yo creo que sí me captaron esta parte. ¿Qué vamos a hacer aquí? Yo ya tengo mi cajita lista, es la cajita de regalo para esa persona que usted ama. Entonces, yo voy a tomar la copia así como está y voy a ponerle el líquido de transferencia. Voy a ponerle líquido de transferencia, bien, bien, bien a la foto, que no me quede ningún espacio sin pega, porque si me queda sin pega, ahí no se va a transferir. ¿Ven? Yo lo voy a dejar que seque muy bien y lo voy a recortar. Es importante que yo lo recorte para poder solamente tomar la imagen de lo que yo quiero. En este caso, a mí me gusta trabajar con marquitos. Igual se puede poner así, tal cual, del tamaño que está. Por ejemplo, yo calculo el marquito, ¿verdad? Dónde voy a tomar la fotografía y entonces ahí es lo que yo voy a recortar. Así que quiero que vean cómo me va a quedar. Observen ahí. Me quedaría esta partecita, ¿verdad? Y esto ustedes lo pueden hacer con cualquier fotografía, en blanco, negro o a color. Aquí ya está, recuerden, les pasamos el pegante. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a pasar el pegante en la superficie o en la cajita que voy a trabajar. Y mientras yo hago esto, les quiero comentar que en Ángel Creaciones vamos a dar este seminario. Usted lleva la fotografía, tiene que traerme la fotografía de la persona que usted quiere, su abuelita, su tía, su esposito, su novia, su novia, sus hijos. ¡Claro! Ese ser que usted ama. Vean, voy a poner aquí, ahí está. Voy a poner la fotito y voy a empezar a tratar de sacar todo el aire que va a quedar debajo, ¿ven? Normalmente nos va a quedar algunas que otras burbujas y eso es lo que yo voy a tratar de hacer aquí, de quitarlo. ¿Qué hago ahora en este momento? Lo voy a dejar secar muy, pero muy bien ahí. Ustedes, si pueden dejarlo de un día para otro, perfecto. Vean, ahí estoy sacando una burbujita porque si no me va a quedar feo y ahora sí, ya está. Así. Ustedes lo van a dejar secar muy bien, si no unas horitas, unas siete horas y entonces me va a quedar esto. ¡Ay, bueno! Doña Rosa se le echó a perder, seguramente me están pensando. ¿No le sirvió? No, claro que sí. Vean lo que vamos a hacer. Voy a ponerle un poquito de agüita a la estampita, ¿verdad? O a mi fotocopia. Ya empieza a verse la imagen, pero así no queda. ¿Qué tengo que hacer? Yo con mi dedo voy a empezar, o con una esponjita puede ser también, voy a empezar a actar todo lo que es el excedente de la parte de atrás. ¿Qué es lo que hace la goma ahí? Puedes pegar perfectamente y sublimar la imagen. Bueno, les decía que para el seminario que vamos a dar en Ángel Creaciones, que va a ser el 13, sábado 13 de febrero, celebrando el Día de los Enamorados con todos ustedes, usted tiene que llevar la fotografía. Sí, claro, tiene que llevar la fotografía de esa persona que quiere y nosotros le damos la cajita y toda la decoración para que la haga bien bella y al día siguiente, ay, bendito Dios, tenga un regalo único, exclusivo y personalizado, como todas las manualidades bellas que le enseñamos a hacer aquí en Mujeres del 2000. Observen ahí, ¿qué les parece? Voy a quitar, vean, con la misma mano voy a quitar un poquito. Aquí todavía le falta un poquito, aunque ustedes ya lo ven bien, si yo vuelvo a poner un poquito de agua, observen, todavía sigue saliendo un poquito de pelusa. Bueno, ahí, yo lo quiero dejar ahí para poderles trabajar algo más. Vean que si yo le pongo el marquito, observen, vean qué lindo. ¡Ay, qué de hecho! ¿Verdad? Bueno, es sublimación en madera que está tan de moda ahora. Con un pincel de biselar y color café voy a empezar a hacerle un contorno, un contorno a la fotografía. ¿Qué nos va a parecer esto? Las imágenes estilo vintage que nosotros observamos en muchas de las decoraciones y que ya hemos trabajado. Recuerden que nosotros el año pasado nos dedicamos, ¿verdad?, a que usted aprendiera muy bien esta técnica. Bueno, este año también queremos que ustedes se siga especializando. En Ángel Creaciones nosotros tenemos clases regulares y también la modalidad de seminario. Por cierto, los miércoles, como yo estoy aquí en vivo, me tienen que dar tiempo para que llegue, ¿verdad? Yo llego ahí al 12 de mediodía hasta las 4 y los atiendo. Observen qué bonito que se ve, ¿verdad? Qué bonito se va viendo. Y ahora lo que voy a hacer es trabajar un poquito lo que es mi tapita. Voy a humectar una espuma, cualquier espuma que tenga. Si tiene una esponja de trabajar manualidades, perfecto. Si no, la que usted tenga, pues ahí en la casa voy a tomar un poquito de color café. Yo estoy trabajando la caja con color café y rojo indio. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Darle un aspecto de avejentado. Observen ahí cómo me va quedando. Suaves golpecitos, no muy fuerte. Voy a ponerles un poquito la mano en el frente, pero si no, ustedes no me van a ver el acabado. Aquí, observen qué belleza. Y aquí las decoraciones ya son varias. En este caso, por ejemplo, yo estoy haciéndoles la caja de mis abuelitos para tener recuerditos de ellos, ¿verdad? Y no olvidarlo nunca, echar ahí algunas cositas lindas. Pues puedo poner algún dibujito que me guste, ¿verdad? Todavía puedo poner ahí algo que sea alusivo a esa persona querida. Vean que yo aquí estoy calculando dónde poner el marquito, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo yo poner un poquito más de golpecitos? ¿Qué tal ahí? ¿Verdad? Todavía se puede meter otro colorcito y se va a ver bello. Observen ahí cómo se nos va avejentando, ¿verdad? Ahora, observen. Ay, bueno, qué bello. Todo esto es tan lindo. Y todos estos productos para hacer estos trabajos, recuerden que nosotros los tenemos a su disposición. Y es un placer atenderlos en el número de teléfono que usted, pues, tiene en su pantalla. Ahí está. Y yo aquí puedo, pues, mi marquito empezar a ya dar decoraciones. Yo quisiera ponerle unos corazoncitos. Bueno, esto lo tengo que pegar, ¿verdad? Yo lo que quiero es que ustedes puedan ir viendo detalles. Y así viene la cajita que vamos a trabajar. La cajita que vamos a trabajar usted va a tener detallitos como estos para que les queden bien bellas. Se les puede poner piedras, se les puede poner cintas, ¿verdad? Eso va a hacer que se nos vea bastante, bastante trabajadita nuestra cajita. Ven, yo aquí traje cintitas. Podemos ponerle cintitas de este tipo, perlilla o el encaje, el encaje de hilo que se usa tanto como este. Pero, bueno, yo me voy a quedar terminando porque es la de mis abuelitos y la estoy haciendo, pues, con mucho amor. Pues, como deben de hacerse todas las manualidades, ¿verdad, Maury? Con mucho amor, poniendo el alma, la vida y el corazón en todo lo que hacemos. Claro que sí. Principalmente donde trabajamos con nuestras manos y ahí impregnamos todas nuestras emociones. Y ese cariño o ese desamor muchas veces también. Muchísimas gracias, doña Rosa. Gracias.